Recogiendo entre los escombros los pocos electrodomésticos y bienes que se salvaron. Al caer junto a paredes, ladrillos, el piso de madera y el techo de esa casa que en su segunda planta era sostenida por uno de esos pilares, los perjudicados aseguran que una retroexcavadora provocó el colapso de la estructura. Este pide el favor que me está sintiendo muy bien, porque ya tenía los nervios así, porque querían sacar la tapa de ahí. El señor de allá le dice que alce la máquina que venía colectivo. Están trabajando con colectivo y con todo. Esta calle es pedacito y miren lo que está aquí. Ha tropezado y lo que ha dado retro es que con la parte de la pala de atrás es que ocasione y pega con el pilar. Ocurrió en el barrio de las calles Rumichaca y Pedro Franco Dávila en el centro de Guayaquil, donde se hizo presente la dirección de riesgos y cooperación del cabildo porteño. Hay partes que aún están todavía en peligro. Como verán, hay muros que están con la posibilidad de que puedan seguir colapsando. La recomendación es no habitar la casa por ahora hasta una segunda orden. Es correcto, es correcto. Por lo menos hasta realizar una evaluación más profunda en la parte de atrás. Los habitantes de ese sector del centro de Guayaquil se quedaron sorprendidos al escuchar el fuerte estruendo y ver el colapso de parte de la vivienda de sus vecinos, que fue construida hace aproximadamente 50 años. Eran las 10, pero iban a ser las 10. Y me acosté a darme un masaje. Ahí es que siento el remesón, pensaba que era temblor. La maquinaria que trabaja es pesada y el trabajo que ellos hacen es picar, picar, picar y eso tiembla todita la casa. La maquinaria pesada fue trasladada al centro de retención vehicular del ATM y el operador fue aprendido ante el cohesionamiento de los propietarios que exigían que alguien se haga responsable de las afectaciones en la casa. ¿Cuántos años tiene construida? Yo tengo 51 años. Las bases hechas de madera ya están bastante sentidas. Ahí puede ver el puntal que está podrido. Aquí se realizan trabajos de regeneración urbana con el soterramiento de cables. Y también la Metrovía realiza labores complementarias con empresas contratistas que se encargan de la obra. Esa continuó con el retiro de los cables que fueron arrancados y también con la remoción de escombros, informó Charlie Piz.